Bienvenidos amigos, acabamos de empezar nuestra undécima temporada dentro de este magazine en familia. Gracias a ustedes por estar aquí y gracias a los patrocinadores, a los productores, al equipo humano, al equipo técnico que hace posible este magazine. Está con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores, y nuestra undécima temporada tiene trece capítulos, como las anteriores, y está dedicada a un tema, como las anteriores. Pero nuestro tema en esta ocasión es aprender a ser amigo. Y lo primero que hay que decir es que una cosa es amistad y otra cosa es complicidad. A veces me parece que se utiliza la palabra cómplice de un modo, yo diría, muy superficial. Se habla de cómplice como una persona que apoya, que es incondicional, que sabe guardar secretos. Tal vez esas cualidades son necesarias en la amistad. Pero volvamos a lo que significa realmente la palabra cómplice. Cómplice es el que ayuda en algo malo, el que ayuda en el mal. Y en ese sentido, el cómplice es el que empuja hacia abajo. El cómplice es el que ayuda para que se eche a perder lo que valía la pena. Eso es lo que significa realmente ser cómplice. Y da mucho pesar que hay personas que no saben ser amigos, sino que son cómplices. Pensemos, por ejemplo, en aquella persona que siempre está invitando a sus amigos para que beban más. Hasta volverlos alcohólicos. Se utiliza a veces la expresión amigos de tragos. Esa no es amistad. El que me empuja hacia el alcoholismo y con eso va a arruinar mi salud, mi vida, mi hogar. El que va a hacer que yo me convierta en un ser despreciable y repugnante, a ojos de mi familia. ¿Por qué lo tengo que llamar amigo? Ese no es amigo. Ese es un cómplice en una cosa perversa. A veces pasa que entre las amigas se cuentan secretos y entre los secretos, como si fuera una gran cosa, mira que estoy saliendo con un hombre casado. Y la amiga, pero hay que ponerle unas comillas bien grandes a eso, y la amiga se ríe del asunto como si estuviera viendo una telenovela. Oye, si estamos hablando de salir con un hombre casado, estamos hablando de despedazar un hogar, de ganarse, diría yo justificadamente, el odio de una esposa. Y tú eres amiga, y tú te llamas amiga, ayudando a que eso suceda. Esa es tu manera de entender la amistad. Eso no es ser amiga. Ni es amigo tampoco el que induce a los otros a que fumen o a que se droguen. Ni es amigo tampoco el que anima a que se vaya a casas de prostitución. Ni es amigo tampoco el que propone un negocio sucio de narcotráfico o de otro género delictivo. Por eso yo pido que reservemos las palabras para lo que son. Si vamos a hablar de amistad, hablemos de amistad. Y ser amigo, como lo vamos a explicar mejor en siguientes secciones, ser amigo es saber buscar el bien de esa otra persona. A lo demás no lo llames amigo. Mejor, mejor deberías llamarlo enemigo. Porque está ahí más para arruinar tu vida que para otra cosa. Que Dios nos dé buenos amigos y que nos libre de los cómplices.